El perro azul en el cual se lo diré a Adri lo veremos ¿A dónde queréis ir? No me gusta nada este reflejo de aquí Eso mal funciona, río Vamos a otro lado Es que tengo unas ganas de ver a los tíos Es imposible, los están matando, señor No entiendo por qué Por último, y si no sale, pues ya no hay un daño No creo que los quiten la sala, ¿no? No Es que es dificilísimo, tienes que buscarlo No hay más estereza, ¿no? Taku Longo, muerto ¿Y dónde es más difícil crecer? ¿En YouTube o Twitch? Yo ya llevo dos años y poco y creciéndome En YouTube llevaba como... No había sal, no había sal Por ahí andala Mi retoñito ¡Épica! 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 Se le quitan la maleza que tiene Se va creciendo, ¿no? Se va creciendo, ¿no? Porque crezca, coño Lo he visto, ya estás como en Lobito en serio Yo soy el más organizado Ahora me he puesto al lado de una casita Si pudiera dedicarte a las redes sociales, ¿no? Si pudiera dedicarte a las redes sociales, ¿no? Si pudiera dedicarte a las redes sociales, ¿no? Si me darán dinero, sí Ah, claro, si te irá para vivir Si me dará para vivir, sí Ya ves que yo estoy seguido, yo estoy seguido aquí No, entrachado Pues en verdad lo puedes conseguir, ¿sabes? Yo tengo una tienda de chucherías No, pero me refiero que... Si sigue haciendo directo Y tienes suerte Pues, a ver... Te quitan un poco de ganas de que no tengas dinero Y yo ya me acostumbré ya de ingenieros Estoy acostumbrado Ya, pero en verdad, ¿cómo lo haces? Por diversión Bueno, por diversión o por hacerle ir a la gente Y es que se olvide en el problema Chicos, hay que hacerlo ya, ¿eh? Sí, pero es que no encuentro eso ¿Tú has encontrado alguno? No Sí, tíralo Tienes, tienes para ponerlo Al coche Pues ven, 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 ven Súbeme, súbeme, súbeme Tira, tira, tira de frente, izquierda De frente Bueno, ten cuidado con el agua, que no te quede el coche menos Subí por el lado Es donde la furgoneta Cuidado que te puede quedar el coche enganchado Poder, puedes pasar Puedes pasar por el agua, pero se queda rápido Nos bajamos del coche Ahí está Venga, dale, 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 que quiero verlo Qué tira De frente, de frente Es esa es esa, es esa, es esa, es esa güe receh Venir, venir, venir Ahí está, ahí está. Tienen que estar aquí Daí están ¿Por qué? Me han dado 10.000, ¿eh? ¡Qué guapo! ¿Dónde coño estáis? En la cámara ¿Podemos hablar con ellos? Por aquí, por aquí Poneros delante, poneros delante! Los que estáis aquí, poneros delante ¡Que se vean! ¡Que se os vean! ¡Mirad para aquí, para mí! ¡Pime, date la vuelta! ¿Aquí? ¡Ahí, ahí, ahí quieto! ¡Pime, date la vuelta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aprende tú! ¡Quieto! ¡Hostia! ¡No, deja de hacerse! ¡Bueno, sí! ¡Ah, vale, vale! ¡Está bien el servidor! ¡Qué guay, qué guay! ¡Chaval, qué guapo! ¿Le podemos meter un bombazo? A ver qué ocurre ¡Madre! ¡Soy asesino, eh! ¡Dejante! ¡Toma! ¡Yo, en serio! ¡No! 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 ¡¿En serio?! ¡Que se vuelven locos! ¡Que se vuelven locos! ¡Que te matan! ¡Que dices! ¡Que los mato yo a ellos! ¡Hala, venga! ¡Toma por culo! ¡Que le fallas! ¡Hala, bestia! ¡Nos he matao! ¡Pues hay manjita un montón de vida! ¡Pues a mí ninguna! ¡Jejejeje! ¡Eh! ¡Que me viene a buscar tu lobo! ¡Hala, te jodis! ¡Qué es como lo digo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi lobo! ¡¿Lo ves?! ¡¿Lo ves?! ¿Lo ves?! ¡¿Lo ves?! ¡Ojo! ¡No lo ves! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Pero cómo hay que hacer! ¡Dispárale en la cabeza! ¡Jejeje! ¡Pero usted no puede porque es un lobo! ¡No le hace nada! ¡Jejeje! ¡Einteligente! ¡Pero es que si coges el lobo! ¡A ver! ¡Ven aquí! ¡Dispárame! ¡Donde estás! ¡Donde estás! ¡No entiendo ese buque! ¡Si el lobo es...! ¡Si el lobo cada vez que te subes es tuyo! ¡A ver! ¡Ya estoy aquí! ¡A ver, coge el lobo! ¡Donde estás! ¡Hostia! ¡Me desmonte y me desmonte! ¡A ver! ¿Qué tiene que disparar? ¡La cabeza! ¡No me rompas el árbol! ¡A ver! ¡Funciona! 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 ¡A ver! ¡Sube! ¡Sube tú! ¡Sube tú! ¡Sube tú! ¡Que este se va! ¡Sube tú! ¡Sube tú! ¡Sube tú! ¡Sube tú! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Fue tu! ¡Sube tú! ¡Lol! ¡Lol! ¡Oh! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, esto es increíble. ¿Cuántos bugs hay? Otro aquí, otro aquí conmigo. ¿Dónde estáis? Yo muerto. Muerto. Acabo de alucinar con esto. Pues entonces hay que hacerlo así. ¿Pero eso qué? ¿Darle a la cabeza a los animales? No sé qué... Sí, pero no vamos a poder bajar. ¿Cuándo subo? Por... Hay que bajar. ¡Mierda! ¡No! ¡No he muerto! ¡Uf! ¡No muero! ¡No muero! ¡No he visto, hijo de puta! ¿Qué? ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Pero que no llames al lobo! ¡No me muero, me muero! ¡No me muero! ¡Pero yo sé por qué cada vez se mete más la zona! ¡Porque estoy sentiendo detrás de tu p*** loco! ¡Qué tonto! ¡No me muero! 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 ¡No puedo tomar esta mierda! ¡No, no, no! ¡No puedo tomar esta mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No me muero! ¡No me muero! ¡No! ¡Toma! ¡Pero ahí va el tercer daco! ¡Toma! 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 ¡Blanco! ¡Y en botella me vengaba! ¡A ver si! Ahora tuve uno y el otro me estás disparando desde la... ...es de la... ...es de la... ...es de allí! Estoy perdidísimo, tío ¡Que arroja! ¡Qué desayuno está bien hecho! ¡Qué hará! ¡Párate! ¡Párate Yoshi! ¡Hola amigos míos! ¡Me muero! Hay dos aquí conmigo 50 Blanco 1 52, el de atrás 11, 10, 9 8, 7, 6 Vengo para aquí para que vuelva a destapar Ahí viene Pimentel Él revienta Cochis En el Formel Que yo no lo revivente Ya, me imagino Sobrevive después de Que se derriven 10 veces Hostias, no me voy Son los gritos Me voy a volver a morir ¿Usted no anda botiquín? No, no tengo Tenía como un pentamnimo de ilustrado Oh Esto se llama Esto se llama Yo también me muero Porque quito de dos Ahora me van a dar una misión Donde Joder No llegamos No A mi me puedes tirar fuera Uf, no llegamos No te puedo pillar Tira, tira, tira Tira, tira Entro yo, entro yo Entro yo Júrate primero Júrate primero ¿Cuántas veces me morís Me revivís? Dígase Por lo menos 4 besos 4 o 5 ya 4 o 5 ya Hay que seguir La partida más surrealista de todas ¿Cómo la ganamos? ¿Para Youtube? ¿No? Sí Esa sí la parte ¡Eh, Neno! Toma Pero vengan aquí al boarding Os ayudan Madre mía Voy, voy Tíralo Tíralo pa'lante Buah, que estoy así de vida también Fue, es que imposible Yo sí, yo sí Comienzanos a tirar a la orilla Agárrate Tíreme, tíreme Yo revivo Tú revives Él, él revive Y yo me muero Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Qué locura Ay, coño Ah, que estás No, 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 no Qué barbaridad de partida Pero cuantas veces nos morimos No, 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 no Eh, que no Ah, vale, que estaba pillado Eh, se ha quedado pillado ¿Eh? Eh Bueno, echarlos todos en el juego Llegué un trío Sí, por dejarlos un rato Sí, sí Vamos a ir a Por aquí abajo Estamos más muertos que muertines Sí Ah, que llevo 27 balas Está bien Hostia, esta partida no hay tíos que lo entiendan No, esta partida hasta Youtube si se gana Sí Si se gana, sí Morimos todos Todos Tenemos todos en el suelo Pero varias veces Por favor, Lecidito Madre mía Jotito, necesitas más pinta que yo No hay tíos Que sigues bebida Qué raro Eh, mira 34 No te digo Yo soy aún franzado Dene, tíos Quien pase de 40 de blanco a un milagro Peque ¿Va gasolinera? Muy bien, no Eh, eh, eh Que quedan 20 personas, tíos ¡Hala, la hostia, la virgen! Procura, tío. Por ahí, por aquí. Bueno, pero que yo tengo también aquí. Hostia, ¿podrías esperar para echar eso? Pura novedad. Yo he ido bastante sin mentira. Lo siento. ¿Me han dado un minuto? Sí. Pero es que yo, si... No hablo para nada. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la tuya. Sí, era mía. Toma. 18 personas. No, 20. Ay, la leche, la virgen santa. Pero, ¿habéis visto el punto? Es que estamos en el puto punto, tío. Tienes balas, tienes balas. Tengo 18 y 22. Meteros ahí dentro del baño que se puede meter, eh. Y os agacháis. No, 20. Esto me recuerda a alguien. A mí, lo hice yo. Dos de un copeto. Es que habéis roto uno. Me está... Me está cagando. No sé cómo es. Vete. Vete, escóndete, tírate. No te deja bajar. Mierda. Tiene uno de los taureados. Por eso lo pueden destruir. Tiene uno de los palos. Ya está, ya está. 18 personas en el punto. Cada súper pequeño. Si no, nosotros salen en el único sitio donde nos podemos guardar. Qué locura. ¿Tú cómo te ves para salir en un salto? No sé. ¿Rombiendo esto? Pues estoy pillado, pillado. Es que estoy jugando al frente. Ahí encima del lavabo ese. No sé. Yo le recomiendo que esté con el suburbino aquí. Que se pegue. Va a empezar a caer. Como lo juro. ¿Por qué vas cuando haces copetas? No lo sé. No lo sé. Ahí va. Pilla esto, pilla esto. Yo le he probado full arma. No, no, él no. Y ahora es pura. No, no. Un fusil. Un fusil y dos escopetas. Viene, 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 viene. Aquí viene, está muerto. El que entra ahí y se atan. ¡Uuu! Se escucha. Tengo un sitio aquí. Mira, pilla eso, pilla eso. Yo sí. Ahí está. Todavía ven aquí, aquí. No escondemos. Yo siempre lo deje eso, hostia. Si estamos justo en la entrada. ¿Qué más quieres? No hay más de vida. Pero yo, el fuerte... Pero eso te puede curar, tu rato. Sí, pero el pecado lleva dos armas ahora mismo. No, no. Que si tenemos que salir por la puerta de atrás, el venta, pues se va a tomar posada. O sea... Yo prefiero llevar... Yo prefiero llevar 7000 escopetas. Cuatro. Cuatro. Sí, yo sí. Que hasta ahí en todo el medio te vienen por las dos. Yo soy un namp. Yo soy un namp. Queda demasiada gente para la zona caer, ¿no? Sí. Pues... Está pagada con torneo. A ver si se va a activar su... Esta vagina. Pues esta partida no Dios que la entiende, eh. ¿Cómo gan? ¿Cómo ganemos? Se acabó ya, eh. Vídeo irá para... Youtube. Es que no sé ni qué nombre ponerle, por favor. ¡Modimos 50.000 veces y el equipo! ¿El qué? No puede ganar. Lo bueno... Es que 10 aquí. O el jugo si no me vienen aquí. Shhh... Así, así. Ahora sí que es más normal. Uy... ¡Eh! Queda el 3! Un 3. Bueno, pues... salimos están detrás de ustedes ven, la liamos aquí pero si que esta haciendo, no, no, es la unica cobertura que tiene me he cagolado, eso si que es cobertura quédate ahí, quédate ahí dale rápido nos viene se lia, no, la puerta es la puerta de la puerta de la puerta madre mía madre mía que wey a ver que esta es una partida impresionante no se si, pero es posible yo si, encima yo si se pone por en medio el cabezón jajaja